Somos Pasión Tricolor, 1010M, sin vivo. Cada día más gente elige querubín, cada día limpiamos más con querubín. Mi mundo va perfumando, mi casa queda brillando, querubín. Bueno, vamos a las piedras, donde están reunidos con muchos socios, en esto de las elecciones nacionales, que ya se vislumbra en esta primera reunión con Víctor Mora, integrante de Juntos por el Cambio Lista 14. ¿Cómo le va, Víctor? Bueno, buenas noches, Javier. Es un gusto volver a entablar contacto con tu audiencia, con todos los bolsilludos de Capital. Y bueno, sabemos que llega muy bien al interior y aprovechamos la oportunidad para saludar a todo el interior y decirles que prontamente vamos a visitarlos como corresponde, como siempre lo hemos hecho en cada situación electoral de Nacional. Bueno, la verdad, Víctor, nos conocemos hace mucho tiempo. ¿Cuántos años trabajando en Nacional? Bueno, como dirigente hace 12 años, o sea, 6 años en la vicepresidencia de la Comisión del Interior, después 3 años como presidente. Y bueno, en estas últimas, en este último periodo de 3 años, también en la Comisión del Interior, como dirigente sin ningún cargo, pero lo importante en Nacional es estar en alguna comisión, en algún lugar de trabajo, y siempre aportando. Y bueno, yo me recuerdo trabajando como colaborador en la Comisión de Sanidad y desde la época de Don Dante y Yoko para acá. Y bueno, los que tuvimos algún sueño alguna vez de probar tener participación de jugar al fútbol, también les puntamos el vicio practicando en Nacional. Y bueno, por suerte, mejor nos dedicamos a ser directivos y no a jugar. Está bien, está bien. Víctor, bueno, hace, no sé, creo que aproximadamente un mes o un poco menos, la lista 14, juntos por el cambio, que encabeza Yulia, presidente, Comenzoro, vicepresidente, hicieron su lanzamiento oficial, de alguna manera presentándose en sociedad, contándole a todos los socios y hinchas que iban a participar de las elecciones. Recuerdo, en el Gran Parque Central, desde el palco del doctor Comenzoro, en la previa, no me acuerdo qué partido fue, creo que en la previa... De Nacional Rambla, me parece que fue. Sí, este, bueno, la cuestión es que, bueno, ahí contaron a toda la masa social del club que iban a lanzarse, nosotros hablamos ese día con Yulia, con Raúl, el nono Yulia, candidato a la presidencia por tu sector, y bueno, y quedamos en hablar largo y tendido luego, ¿no? Pero es de orden, la semana pasada aquí habló de Curnex, también habló Fuentes, y bueno, queríamos hablar con el nono, pero nos contaste que el nono Yulia está de viaje, ya habrá tiempo para hablar, pero también queríamos, bueno, hablar con diferentes integrantes, como también lo hicieron desde otros sectores, por lo tanto, bueno, contarnos, Víctor, en qué están, si tienen algo ya importante que comunicarle al socio con respecto a alguna propuesta, que entiendan conveniente también contarnos que van a tener en estas elecciones para lo que todos queremos, que es un mejor nacional que urge, bueno, solucionar sobre todo muchos aspectos de cara al futuro. Bueno, mirá, Javier, ahora tenemos a nuestro propuesto presidente, que es Yulia, en el exterior, viajando en un viaje que ella tenía comprometido, no hay que olvidarse que nosotros fuimos a buscarlo, a Raúl Yulia, y bueno, él confirmó que iba a liderar el grupo, pero ya nos había anunciado que tenía un viaje, como también fuimos a hablar con Morgan Martínez para que nos acompañase, y también confirmó que iba a estar en el grupo. Pero bueno, estamos un poquito toda la expectativa de que venga Raúl para realmente tener la fórmula y salir a hablar con los socios. La idea fundamental no es ir con ideas hacia el socio, tener un plan de gobierno hoy para presentarle, la idea más que nada en esta instancia es dialogar. Consideramos todos que el nacional se sale con todos, y se sale en este momento tan difícil con más que lo que digamos nosotros, con lo que el socio piense, con la integración del socio a esto, que es tan complicado en un momento económico, que creo que es histórico en cuanto al pasivo que tenemos, entonces acá lo que más que propuestas mágicas, más que ideas y algunos iluminados, tiene que haber una unión muy grande, muy grande, entre todos los nacionalógicos, que en el cual en este momento se generó tantas divisiones. Yo siempre digo, hay que tener una aguja muy grande, hilo, y empezar a surgir para que acá a Nacional lo sacamos entre todos, y eso es lo que vamos a hablar en esta campaña, de que cada uno va a ir con sus propuestas, pero después queremos que estar más unidos que nunca, porque un club dividido no va a salir adelante. Víctor, ¿y qué los llevó a ustedes a tener su propio grupo, a tener su propia lista? Porque, a ver, uno repasa los nombres que hay en Juntos por el Cambio, Júlia, presidente, Gómez Oro, vicepresidente, Víctor Mora, Claudio Puch, Juan Mailos, y hay muchos, bueno, Morgan Martínez, y hay muchos que estuvieron en la última directiva y en los últimos años junto al economista Eduardo H, que va a estar en la lista de Descurnex, nos llegó la información que va a estar en el número 7, y que si gana Descurnex, H sería presidente de la Comisión de Patrimonio y Obras. Te traslado esto porque también nos llegó en su momento que estuvieron muy cerca de hacer un acuerdo con el sector de Descurnex, por lo tanto, me imagino que si estuvieron cerca de hacer un acuerdo, no tienen tantas diferencias en cuanto a la visión del club con el sector de Descurnex, o sí las tienen, y por eso es que decidieron finalmente emprender esta elección como grupo propio. Bueno, Javier, vos sabés que el sueño, siempre el sueño, lo recuerdo en todas las campañas electorales, es hacer una lista única, siempre, siempre, todas las agrupaciones salimos en primer lugar a buscar acuerdos para ver si tenemos esa situación de la lista única. Pero hay matices, hay situaciones, hay perfiles diferentes en el cual cada uno muchas veces forma con los grupos una unión. Yo voy a hablar del grupo que nosotros venimos de Trinchera, Tricolor, es un grupo que viene de muchísimo tiempo, encabezado por Claudio Puch, y que después ese grupo fue sumando más gente, más gente, y en estos tres años que nosotros nos reunimos en forma regular, permanente, pensando en un nacional de cómo lo queremos hacer, surgió de que esto no es, como se dice regularmente en el campo, una juntada de gente. No, nosotros estamos juntos desde hace muchísimo tiempo viendo un montón de situaciones que no compartimos. Y por ahí viene la cosa de decir, en el grupo hay gente que integra comisiones, en el grupo hay gente que está dentro de Nacional, hay exdirigentes, hay gente nacionalógica con experiencia en dirección del club. Entonces, eso formó un perfil de gente madura, de gente conocedora de Nacional, que nos fue sumando distintos semejanzas de cómo manejar el club nacional de fútbol. Entonces, es por eso que este grupo está en una situación de mucha independencia y de muchas ganas de revertir esta situación. Pero el hecho de haber dialogado con otros grupos o estar siempre abiertos a que venga gente a trabajar con nosotros, eso habla bien que no es un grupo cerrado, ni litista, es un grupo abierto y de diálogo. Bien, Víctor, con respecto a esto que nos mencionás, evidentemente creo que hay, por lo menos lo que he escuchado, hay una clara visión de todos que el 9 de diciembre nos va a necesitar a todos Nacional. Y más allá de la visión diferente que puedan tener algunos temas, va a necesitar a la gente de todas las listas. Pero bueno, ¿por qué entienden ustedes que el socio los deben elegir? ¿Por qué entienden ustedes que tienen que ser una opción para estas elecciones? Bueno, esa pregunta tuya tiene muchas puntas. Primero, porque en cualquier lugar donde nosotros vamos, estemos en el parque central, cuando viajamos al exterior, conocemos al socio, conocemos a cada uno de los que integran Nacional. Nos conocemos todos. Entonces, bueno, todos hemos tenido algún pasaje de importancia en distintas comisiones, en distintas directivas, con una experiencia, y eso yo creo que es muy importante. Hay una frase que muchos ya han hecho, a Nacional no se viene a aprender. Y ahí están los resultados. Yo creo que esto que ha pasado confirma esa situación de que cada uno esté en donde esté, tiene que tener un conocimiento. Estén en una comisión, estén en una directiva ocupando un cargo en el cual tiene que hacer ciertas y determinaciones. Hay que intentar. El fútbol es algo muy diferente a el dirigir una actividad privada. Uno puede ser un gran director en su empresa, puede ser un gran empresario, pero cuando llega al fútbol es algo totalmente diferente. Entonces yo creo que acá tenemos un grupo, primero, muy unido, muy con la cabeza poniéndole pienso a cada una de las cosas, y creo que el socio nos va a acompañar por la simple razón que nos conoce. Nos conocen. Tenemos un tuteo con cada uno de los socios de Nacional y creo que por ahí va a pasar y vamos a salir a hablar con cada uno de ellos, que es lo más importante. Vamos a hacer pequeñas reuniones, medianas reuniones, y vamos a salir a recorrer todo el interior, porque también fundamentalmente los que están más lejos son los que tienen más ávido de saber de nosotros y que podamos pedirle que nos voten, que nos acompañen, que nos den un voto de fe. Vos presidiste la Comisión del Interior y también fuiste vicepresidente de la misma, recién mencionabas todos los años que trabajaste en las diferentes áreas del club. Y bueno, ¿se puede decir que Víctor Mora, en este grupo que propone ayuda a presidente, comenzó a la vicepresidente, la lista 14 juntos por el cambio, se puede decir que Víctor Mora va a estar abocado al interior y por eso esta primera reunión con los socios del interior, bueno, ¿te tiene a vos también como cara visible? Mirá, acá hay una de las diferentes características que tiene este grupo. Acá tenemos una dupla que va a ir presidente y vicepresidente y tenemos a Morgan Martínez en el sexto lugar. El resto del grupo en este momento estamos trabajando. Acá no hay lugares, hay lugares sí de trabajo, estamos trabajando en esto. Por supuesto, cada uno sí es lo que más conoce. Yo en el caso del grupo soy la persona que más conozco del interior y que, bueno, tengo la responsabilidad de liderar un poco todo lo que se va a hacer en el interior. Pero acá yo no ocupo lugar en lista en el momento, no ocupo lugar de presidente de la Comisión del Interior ni de nada. Ahora vamos a trabajar cuando llegue el momento de ocupar los distintos lugares en la lista, bueno, vamos a llegar a un consenso y ahí vamos a ver. Por eso creo que también hay algo diferente. Acá somos un grupo de trabajo que, por supuesto, que teníamos que lanzar la fórmula. Teníamos que asegurarnos un hombre como Morgan Martínez que en el gran problema lo tiene el Parque Central y que teníamos que tener a alguien que conoce y que conoce muy bien lo que es el Parque Central. Y ahí todo el grupo va a acompañar a esa situación. Pero en el momento, ya te digo, Javier, no hay cargos, no hay lista confeccionada, sino que hay un grupo de trabajo que, bueno, pienso que en poco digas vamos a tener algunas novedades de que sí, por supuesto, que le tenemos que dar forma a esto, pero por ahora no puedo darte ninguna información porque no la tenemos. Y, bueno, recién dijiste, es fundamental en esta instancia dialogar. De este momento tan difícil se sale con la integración del socio. Por eso estas reuniones que empezaron a tener en diferentes lugares del país empezaron por las piedras. ¿Qué les pide el socio? ¿Qué les dice el hincha? ¿Qué les traslada? ¿Cuál es la inquietud del socio? Y, bueno, y ustedes, al recoger esa inquietud del socio, ¿entienden que es posible llevar adelante lo que muchos les transmite como preocupación, que me imagino que las de ustedes? Sí. Nosotros, en realidad, lo primero que estamos esperando es que Nacional nos dé, como decimos, los números. ¿Todavía no se los dio? No, no, todavía no los tenemos. ¿Ustedes los pidieron cuándo esto? Nosotros los pedimos hace 10 días, 12 días, más o menos. No me acuerdo bien exactamente, pero nosotros pedimos, también como pedimos una situación del Parque Central, que se iba a hacer una reunión. Y, bueno, la reunión esa no se realizó, porque la suspendieron de la interna de Nacional. O sea, que el grupo junto por el cambio no recibió nada del club. Pero no se hizo. O sea, el grupo junto por el cambio, Víctor, pidió al club un estado de situación real desde la economía, desde el parque, y todavía no han recibido nada desde la Directiva Nacional. Todavía no hemos recibido nada. Entonces, bueno, tenemos que ser muy prudentes. Tenemos un conocimiento de cómo están las cosas. Tenemos conocimiento. Pero queremos oficialmente tomar contacto con eso oficial, ¿no? Entonces, de ahí, es que nosotros ahí vamos a manejarnos. Y, bueno, hay un grupo que va a trabajar sobre todo el tema económico. Son gente de economía, que ya lo tenemos formado. Y, bueno, ellos van a recibir esto. Y ahí después, bueno, se va a estudiar. Es el tema que más le preocupa, o de los que más le preocupa el socio. Es un pasivo impensado. Justamente, en este momento, estábamos hablando acá, previo a la reunión, de la situación de este pasivo que va a ser pesado. ¿Cómo se sale, Víctor? ¿Cómo se sale? ¿Cómo se sale? Se sale, como yo te dije, Javier. Acá, Nacional puede tener una fuerza, es una fuerza muy grande. Entonces, se sale entre todos. Aunque parezca una cosa que no tiene mucha consistencia, yo creo que sí. Que si todos los socios, terminados este periodo, piensa que Nacional lo necesita, yo creo que el socio está, pero tiene que ser con gente que realmente sea confiable. La confianza es fundamental en cualquier empresa, en cualquier organización. Hay un descreimiento también, ¿no? En estos últimos tres años hemos perdido... Porque, bueno, nos han dicho tantas cosas. No hablo por ninguna agrupación, ningún grupo político que se tire a estas elecciones. Hablo de la pasada elección que se dijeron muchas cosas que no pudieron cumplir lo que está hoy al frente del club, ¿no? Entonces, también eso genera un descreimiento que van a tener que volver a... Todo lo que se tiene de esta elección a volver a conquistar la credibilidad del socio, ¿no? Sí, los programas son todos preciosos. Cuando uno toma los programas de gobierno, de cualquier cosa, es espectacular. El tema está después, cómo se ejecutan, y la gente que lo ejecute, la capacidad que tiene. Entonces, por ahí pasa. Ganar nuevamente la confianza y hacer una gran unión, una gran unión de todo lo nacionalológico y salir adelante. Uno repasa la historia de muchos padres del mundo que estuvieron en situaciones muy críticas, que han tenido la desgracia todavía de bajar al descenso, y hoy están florecientes y en otra etapa. O sea, siempre hay épocas críticas, épocas que, bueno, gobiernos, uno recuerda mismo en Nacional, que no fueron de los más brillantes, y bueno, después vienen otros y son un poco el gobierno del ajuste, el gobierno de la mejora, pero estamos confiados, estamos optimistas, y bueno, ojalá la gente nos acompañe. Víctor, me imagino que entonces van a esperar que llegue Raúl Lluria, y bueno, y a tener la realidad del club, más allá de lo que ustedes entienden, algo de información tienen, la información real que les brinde Nacional para empezar a escuchar sus propuestas. Sí, vamos a esperar que venga Raúl, vamos a esperar que el club nos entregue el estado de situación económica, y nosotros tenemos, como todos, un plan para discutir con el socio, pero sobre todo lo que vamos a tener es que tener un oído muy grande para escuchar, porque creo que las soluciones no son mágicas, y muchas veces la gente es la que nos da las soluciones, y nosotros tenemos que gobernar en base a eso. Víctor, ya habrá tiempo para hablar largo y tendido, y recibirlos en el estudio, yo no sé si ya empezó la locución de los compañeros allí, ¿cómo viene la mano por las piedras? No, no, bien, 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 por ahora estamos esperando un poquito, y terminando con este reportaje, para que después yo me traslade a otro lugar que es donde estamos recibiendo a la gente. Bueno, ya habrá tiempo, entonces para recibirlos, queríamos tener este contacto, para que, bueno, te des un pantallazo general de cómo viene el grupo, de esta candidatura de Yuria Gomenzoro, ¿quién está por allí, por las piedras, en este momento, acompañándote en tu grupo? Bueno, tengo a Juan Maylo, que en este momento lo tengo a cabo de mí, así que si tú querés dialogar con Juan Maylo, te paso con él. Bueno, dale, sería un placer, sería un placer para seguir extendiendo esta charla. Víctor Mora, integrante de Juntos por el Cambio, lista 14, que promueve a Yuria, presidente, y a Gomenzoro, vicepresidente, también, que tiene, bueno, a Víctor Mora, como recién lo escuchábamos, que tiene a Claudio Puch, a Morgan Martínez, y también a Juan Maylos, exdelegado de nuestro querido Club Nacional de Fútbol, que también está allí en las piedras, y lo recibimos en Pasión de Color. ¿Cómo le va, Juan? Buenas noches, ¿cómo está? Un gusto, Javier. Bueno, el gusto es nuestro, Juan. Recién Víctor nos daba un pantallazo, un panorama de esta primera charla y salida al interior del país para hablar con los socios. Nos decía que es importante escucharlos, dialogar, nos hablaba y daba un panorama también de que están esperando ustedes, como grupo político, un informe en detalle de parte del club, en qué situación real está, desde el punto de vista económico, de las obras del parque, que todavía no lo han recibido. Pero bueno, me imagino que son horas de mucho trabajo, de encontrarse con la realidad, y sobre todo, bueno, de armar todo lo que van a ser las elecciones para que los socios empecemos a escuchar las propuestas que va a tener la lista 14 junto por el cambio. Sí, nosotros estamos en esto, empezamos a trabajar ya desde hace un tiempo, nosotros ya estábamos en un grupo con varios socios preocupados por la situación del club, en todos los términos, y no solamente los deportivos, sino también los institucionales, donde Nacional había logrado edificar en los últimos años una posición que hoy se ve fuertemente amenazada, y que a nuestro juicio hay que actuar con mucha inteligencia para no comprometer el futuro mediato y a más largo plazo del club. Así que en eso tenemos capacidades como para hacer propuestas y poder presentarnos a los socios con una alternativa, y bueno, si hablamos de fútbol, pedimos la pelota, ¿no? O sea, no son momentos de esconderse y sacarle apoyo al club, muy por el contrario, hay que buscar las fortalezas que hay entre los socios de Nacional, que es bien variada y bien interesante, y tratar de tomarle el pulso y las riendas a todo lo que Nacional debe tener para seguir siendo el más grande acá del Uruguay. Juan, ¿por qué entendés que el socio tiene que votar la lista 14 junto por el cambio? Bueno, yo creo que es un grupo, como digo, es un grupo de gente, somos un grupo de gente que ha estado vinculado al club en otras épocas, tenemos experiencia de hacer cosas, y en ese sentido creo que es un diferencial bien interesante que tiene la lista 14. Entendemos que el Nono Yuria es un gran laburante de todas las épocas en el club, y tiene las condiciones personales y humanas como para poder juntar, juntar las voluntades, juntar los intereses, y a su vez, por haber estado en lugares de primera línea defendiendo los intereses de Nacional, bueno, creemos que es la persona que puede dar esa flexibilidad y esa firmeza para poder llevar adelante los intereses de Nacional. no nos parece que los demás candidatos también tienen lo suyo, pero a nosotros nos parece el socio y la persona que además dispone de tiempo, ahora él ya está retirado de sus actividades particulares, y eso es muy importante, Nacional insume mucho tiempo, va a insumir mucho tiempo, y más en las condiciones en que seguramente vayamos a recibir el club, que son preocupantes, por lo menos para nosotros, y bueno, se va a necesitar no un presidente ausente, sino un presidente bien presente, y un presidente que esté con ganas y con tiempo y con condiciones para poder trabajar con manos firmes para llevar adelante los intereses de Nacional. Juan, habrá tiempo para recibirlos, como le dije a Víctor Mora en Estudios, tanto a vos, bueno, a todos los compañeros, ni que hablar a la fórmula, a Yuria Comenzoro, pero bueno, queríamos tener esta charla también con ustedes, porque bueno, también la tuvimos con otros, otros, digamos, agrupaciones, y bueno, y no, preguntarte, a ver, el problema creo que lo conocemos todos, más allá de tener el detalle, tema financiero, económico, el parque, dónde se saca la plata, cuánto falta, bueno, en cuanto a las propuestas, qué nos puede decir de alguna propuesta en concreto que ustedes digan y que hoy nos puedan decir, bueno, si ganamos, inmediatamente vamos a hacer esto. Bueno, nosotros, en propuestas concretas tenemos varias interpretas, yo no quiero quemar la posibilidad que sea el propio Nono y Javier los que estén adelantando algunas iniciativas, pero estamos trabajando firmemente en tener una propuesta plausible, realizable para el tema del parque, que creo que es una preocupación de todos los socios. O sea, están trabajando en las propuestas todavía. Estamos trabajando en las propuestas, ya tenemos esgozado algunas ideas que las tenemos que concretar y definir un poco con la aprobación de todos y eso es lo que nos está faltando para hacerlas públicas y también estamos trabajando en la, digamos, en generar una comisión que permita analizar los estados financieros y contables del club que imaginamos que van a ser bien complicados y eso nos tiene que dar, digamos, una preocupación especial y analizar el tema de cómo podemos reperfilar esa deuda y generar las condiciones para que el club pueda, al día siguiente de las elecciones, poder encaminarse de una manera, digamos, fuerte, ¿no? Las dos preocupaciones son esas y la tercera preocupación es el tema deportivo que nos preocupa mucho más allá del resultado que pueda tener este campeonato uruguayo y que puede hacer disparar algunas situaciones que, bueno, ameriten la máxima dedicación de, bueno, de neuronas y de inteligencia para plantear la temporada del año que viene y la subsiguiente. pero a mí me gustaría que esas propuestas concretas que, como digo, faltan ser aprobadas por toda la agrupación, sea, tanto el Nono como Javier, los que vayan poniéndolas luego en público para, bueno, para poder compartirla con todos los socios. Y ya habrá tiempo entonces para escucharlos. ¿Cuántos años estuviste en la delegación de Nacional Mailos? Yo estuve cerca de dos años en la mesa ejecutiva de la AUF, que fue donde empecé mi trayectoria en el club. Allí tuve que renunciar cuando inhabilitaron a Loco Abreu. Fui convocado por el club y el economista H y la comisión directiva de la época me pidieron que si inhabilitaban a Abreu renunciar a la cosa que hice en cumplimiento del mandato que tenía del club. Allí estuve unos meses en mi casa como cualquier hincha y luego volví a la delegación y estuve doce años y medio en la delegación del cuadro de primera división haciendo terna de delegados tanto con Hermana Bajuez como con Alejandro Balbi luego también con Gómez Soros con Guillermo Pena y con Hugo Pío fue una una etapa muy linda de trabajo y este y es lo que uno le puede dar al club ¿no? trabajar de manera desinteresada para para tratar de colaborar a la consecución de las de las de las cosas que que el club tiene que hacer como como el más grande acá del Uruguay este y bueno esa es un poco la trayectoria y luego de las últimas elecciones me llamé a un descanso y bueno ahora entiendo que que el club va a necesitar de todos y bueno en ese sentido es que uno decide romper un poco la tranquilidad en la cual uno vive la zona de confort y decir bueno nacional necesita a su gente y hay que estar hay que estar ahí al pie del cañón para para empujar por los intereses nacionales Juan recién hablabas de tu trayectoria en los diferentes estamentos del club donde vos estuviste y de ganar juntos por el cambio lista 14 lluria presidente comenzó vicepresidente vos te ves también colaborando desde ese rol en la AUF ya sea en la mesa ejecutiva como delegado o te ves más como directivo no yo me veo donde sea necesario digo yo tengo una experiencia acumulada como delegado hay otros muy buenos valores en ese sentido nacional pero también creo que nacional necesita renovarse en algunos estamentos y vamos a estar donde sea más necesario lo que si creemos es que nacional ha perdido pie en algunos en algunos lugares se abre una etapa muy nueva en la AUF más allá de todas las situaciones en la que está sumida la Asociación Uruguaya de Fútbol vendrá un nuevo estatuto eso va a implicar nuevos desafíos y en eso va a haber que estar muy atentos para ver los nuevos órganos del club la interacción con otros estamentos que hoy no estaban representados en el club todo este movimiento de los jugadores bueno qué implicancias tiene para nacional y de qué manera se pueden defender digamos los intereses para bueno para hacerlo más grande y para que no nos para que no nos soplen la dama como que yo creo que en los últimos tiempos nos ha pasado bueno Juan el abrazo para Víctor Mora que habló en primera instancia para todos los compañeros allí para todos los bolsos que están reunidos allí en las piedras que como nosotros dijimos creo que es obligación de todos los socios ir a todas las reuniones de todos los sectores y que cada uno después saque sus propias conclusiones de primera mano pero bueno este es un contacto que queríamos tener y ya habrá tiempo para que nos puedan visitar y entonces esperamos con ansias que nos puedan brindar todas las propuestas que están empezando a elaborar como nos contaron en esta charla yo les agradezco mucho el contacto y bueno estamos trabajando con intensidad para llegar a la intensidad electoral que como es habitual en Nacional va a ser una una fiesta que tiene que ser así este donde lo único que se contrasten sean este opiniones posiciones estrategias y bueno y tratar de salir fortalecidos este una vez más de un acto ejemplar como nos tiene acostumbrado Nacional ojalá así sea Juan Maylos Víctor Mora juntos por el cambio lista 14 Ayuria presidente Comenzoro vicepresidente en este contacto en vivo desde las piedras en esta reunión junto a muchos socios e hinchas así que vaya el abrazo y que bueno todo transcurra a lo nacional desde allí bueno muy bien muchas gracias y bueno estamos a disposición para cuando ustedes nos tienen conveniente vamos arriba Juan Maylos Víctor Mora en este contacto desde las piedras en vivo con la lista juntos por el cambio para redondear tener a todas las voces la semana pasada las voces la semana pasada Somos Pasión Tricolor 1010M sin vivo